El peor accidente aéreo que ha vivido Baja California Sur. La mañana del martes 12 de junio de 1967, 24 pasajeros subieron a bordo del avión DC-3 de Aeronaves de México con destino a Mazatlán, Sinaloa. Todo parece normal y alrededor de las 8 horas despega de la zona que hoy se conoce como exbase aérea en La Paz. Pero uno de los motores comienza a fallar minutos después del despegue. Las llamas alertan y aterran a los pasajeros, mientras que los pilotos reportan lo ocurrido a la torre de control y se decide que lo mejor es regresar al aeropuerto de La Paz. Sin embargo, no lograrían llegar. En tierra, alumnos de la escuela primaria Carlos Zacarrillo escuchaban demasiado cerca el sonido de un avión. Metros más adelante, en una humilde casa de madera, Doña María Romero le preparaba el desayuno a sus hijos que aún dormían, sin saber que dos de ellos no volverían a despertar. Dentro del avión, el sobrecargo ya había repartido almohadas a los pasajeros para que las colocaran en sus piernas y así poder apoyar sus cabezas ante el inminente aterrizaje forzoso. El avión pasó sobre la escuela primaria cayendo de panza en una zona semidespoblada en la calle Independencia entre México y Durango y se arrastró por más de 100 metros, según dicen algunos testigos. La nariz del avión destruyó la vivienda de madera de Doña María Romero, matando a dos menores, uno de 5 años y el otro de apenas 20 días de nacido. Al lugar acudieron bomberos quienes sofocaron las llamas. También participó el ejército y la policía, quienes intentaban alejar a los curiosos ante la posibilidad de una explosión. El héroe de la historia fue Don Chalito Cota, quien con su hacha ayudó a destrabar la puerta del avión para que desde adentro el sobrecargo lograra abrirla. Los 24 pasajeros sobrevivieron. Desafortunadamente, los dos pilotos no corrieron con la misma suerte. 54 años han pasado de este accidente, que aún se cuenta en las reuniones familiares de los paseños. El cual marcó a toda una generación.